Hola mis enemigos, bienvenidos aquí al show de Míster, mis calimos y sus comediantes Tenemos la selección mexicana ¡Ganamos! ¡4 a 0! ¡Vamos a ver un gol! ¡Córrela! ¡Cotorreo! ¡Cotorreo! ¡Gooooooool! ¡Gooooool! ¡Cotorreo! ¡Gooooool! ¿Quiénes parecieron los goles? Fenomenal, estuvieron magníficos La selección ganó 4-0 Vamos por todos mis amigos La Corte de Oro es de nosotros, es de México ¡Arriba!